Hola cracks, mi nombre es Kina y bienvenidos al tercer episodio de Buen Dato Crack, un episodio muy interesante donde hablaremos del perro de Chiribaya. Para hablar de la siguiente noticia debemos ir al año 2006, y es que la BBC Mundo publicaba una nota acerca del descubrimiento de más de 40 momias de perros enterradas en el sur del Perú. Estas pertenecerían a una cultura denominada Chiribaya, lo particular es que el tipo de perro descubierto aquí tenía una relación muy estrecha con la sociedad e inclusive no era el típico perro peruano que conocemos. Así que vamos a descubrir poco más acerca del perro de Chiribaya. Este descubrimiento fue realizado en el valle del Algarrobal, cerca de la ciudad de Hilo en Moquegua. Lo interesante de este descubrimiento es que la momificación por la que atravesaron estos perros se dio por las condiciones naturales del medio ambiente, la zona es bastante árida, lo que permite un proceso de momificación natural. Ahora, es interesante notar la forma de entierro de estos perros, porque no simplemente fueron depositados en un espacio. Los perros de Chiribaya, que formaron parte de esta sociedad, recibieron un trato especial. Al momento de morir, eran depositados en un área como un cementerio, y la preparación del cuerpo nos indica que había una idea de que trascendían de la vida hacia la muerte. Mucho hemos escuchado hablar de gobernantes que se enterraban junto con diferentes objetos para la siguiente vida. En este caso, estos perros eran colocados junto a comida, pescado, ciertos moluscos importantes como el espondilus, e inclusive el cuerpo era envuelto con ciertas mantas, preparándose para la siguiente vida. El proceso de momificación ha permitido a especialistas poder reconocer características físicas de estos animales, entre las que se encuentra que son perros con cuerpo más largo que alto, orejas semicirculares, patas cortas que le permitían moverse sobre la arena. Una característica que hace especial al perro pastor Chiribaya es su adaptación a ser un perro de pastoreo, es por eso el nombre de pastor. Era un pastor de llamas, inclusive hoy en la ciudad de Moquegua, parte de la descendencia de este perro de Chiribaya, aún se encuentran realizando estas labores de arriar a los rebaños. En el proceso de domesticación de diferentes animales, es innegable de que el perro ha cumplido un rol fundamental en las sociedades del pasado y hasta ahora. Quien no ha escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, para conocer esta estrecha relación de afecto entre un perro y un humano, un ejemplo muy claro es el descubrimiento que han realizado en la cultura Chiribaya. Y es que se nota con claridad de que estos perros pastores Chiribaya han recibido un trato especial por parte de la sociedad. No solamente puede deberse a su labor como parte del pastoreo que realizaban, sino a este vínculo que creaban y esta idea y concepto de que después de la vida, en una siguiente, ellos todavía iban a formar parte del grupo social que los conforma. Es así que tenemos muchas evidencias de perros que formaron parte de la sociedad andina. Uno más conocido es el perro peruano sin pelo. Inclusive podemos verlo hoy en día y también podemos observarlo en el registro arqueológico. No solamente en entierros, sino en representaciones como vasijas de cerámica, tejidos, etc. O ejemplos de otros tipos de perros particulares, por ejemplo este moche, como moteados en el cuerpo, pero que también nos hablan de que existieron diferentes tipos de perros en la zona andina mucho antes de la llegada de los españoles. Así que si te gustó el video no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita y te ponemos el reto de llegar a los 50 likes para subir el siguiente episodio. Chao, chao, chao.